hola amigos espero que estén muy bien yo soy vicky en brasil y el día de hoy tenemos información relevante vamos a hablar un poco sobre la prórroga de documentación para extranjeros aquí en brasil y la situación de las carreteras intransitables en la troncada 10 venezuela la policía federal prorroga el plazo para la regularización migratoria de extranjeros en brasil el artículo 1 dice que se prorroga hasta el 15 de septiembre del año 2022 el plazo para obtener o registrar un permiso de residencia o para registrar una visa temporal para los extranjeros cuya documentación migratoria haya vencido a partir del 16 de marzo del año 2020 el párrafo 1 dice que el inmigrante que se regulariza dentro del plazo establecido no será sancionado por la demora en el registro o por la permanencia excesiva en ese plazo esto quiere decir que si no has podido renovar tu documentación vencida durante el periodo de pandemia nuevamente tienes chance de actualizarlo sin ser multados también serán aceptados estos documentos como vigente hasta el 15 de septiembre y en otras noticias más de 48 horas llevaban varados conductores y pasajeros en el kilómetro 0 del dorado en la troncal 10 debido al mal estado de la vía el colapso de la carretera sería por las fuertes lluvias que se habían registrado en los últimos días en la tarde de hoy comenzaron a concederle el paso a los carros particulares por los momentos las gandolas no tenían paso debido a la condición de las carreteras las personas que están próximo a viajar deben tener esto en cuenta ya que no es la primera vez que pasa amigos esto fue todo por el día de hoy no olviden de suscribirse y dejar su valioso comentario hasta luego